¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África. Hoy os traigo la rutina de noche, los productos que estoy utilizando por la noche. No iba a sacar esta rutina, pero creo que puede ser interesante explicar qué he notado yo con esta rutina y cómo ponerle remedio y si realmente merece la pena seguir en un proceso en el que tú notas que la piel tiene como cierta sequedad o por ejemplo no. Es algo que tenemos que evaluar, ya lo dije en el vídeo de la rutina de la mañana, una rutina completa tiene que ir compensada la rutina de la mañana con la rutina de noche, qué es lo que busco por la noche y qué es lo que busco por el día e intentar, porque muchas veces vamos a utilizar productos o cremas o serum que nos van a resecar un poquito la piel, que no es malo, no es malo en el caso de que mudes la piel, pero tienes que tener cuidado y tenerlo en cuenta para que por la mañana darle todo el chute de ingredientes humectantes, hidratantes que tu piel necesita para no tener un proceso de deshidratación. Esta rutina va a ser muy básica, lo vais a ver y os voy a explicar lo que estoy utilizando. Estoy un poco... no es la rutina que a mí me gusta, ahora lo voy a explicar, pero considero que es necesario también decirlo, ¿no? O sea, sé que si tengo una experiencia que no es muy buena con un producto, ahora mismo que antes me iba súper bien, porque es es otra, el año pasado me iba súper bien, lo repuse, o sea, lo compré nuevamente y ahora que lo estoy utilizando, pues no es lo que esperaba. Puede ser el hecho de estar confinados, puede ser un montonazo de cosas, pero bueno, voy a empezar por algo que no es por lo común que yo suelo empezar y es por el esfoliante. Por la noche, un par de veces a la semana... bueno, un par de veces no, estoy mintiendo. Esta vez es solo una vez a la semana, estoy utilizando un esfoliante. Este me encanta, este me lo envió PharmaFresh, es el de Filorga y lo sigo utilizando. Es el mismo que utilizaba el mes pasado. Yo sé que estaréis diciendo, madre mía, África, pero si no estás utilizando prácticamente nada nuevo. No, yo adapto mi rutina a las circunstancias que tengo. Entonces, si yo veo que un producto me va bien, lo sigo utilizando hasta gastarlo. Pero también es muy importante mirar lo que es la fecha de caducidad. Es decir, si me da seis meses, como por ejemplo es este producto, tengo que seguir utilizando. Y más un esfoliante que te dura más tiempo del normal. No es un esfoliante... este esfoliante de Filorga, que es el Scrap and Detox, no es económico. No es económico, pero es buenísimo. Y deja... o sea, cuando tú terminas la esfoliación es como... Dios santo, me huele la piel a perfumería. Parece que vengo de un salón de belleza. O sea, me encanta. De verdad, es buenísimo, buenísimo. Tenéis una demostración en mi canal secundario. Voy a ver si me acuerdo y os dejo el link del vídeo por si lo queréis ver. Pero la verdad, me gusta muchísimo. Una vez que ya he explicado que yo utilizo una vez a la semana lo que es ese esfoliante, porque me parece súper suave, por lo general, no siempre, no siempre, ahora tal vez menos, suelo ir maquillado. Si acabo de grabar, realmente me desmaquillo y luego ya por la noche. El producto que estoy utilizando es un bálsamo que es coreano, que es de la casa Agatha. ¿Es de los mejores? No. No es de los mejores, pero respeta muchísimo la piel. Deja un acabado muy fino, no la notas nada tirante. Y ahora mismo, como este producto que estoy utilizando me resaca un poquito la piel, me va ideal. De verdad, me va muy bien, muy bien. Y lo recomiendo muchísimo. Para mí, si me preguntáis, el mejor es el 0, el de Vanille & Co. Oye, ese es maravilloso, de verdad maravilloso. Este no lo hace mal, pero en el tema de los ojos, si llevas algún tipo de producto de máscara de pestañas, pues hay que utilizar otro tipo de producto en vez de este. Pero la verdad es que el acabado que deja, deja un acabado muy, muy bonito. Como tónico, porque ahora mismo no estoy utilizando hidrolatos porque no me quedan. Pero bueno, el que estoy utilizando es el Beauty Water. O sea, esto tiene que estar en vuestras vidas. Os va a durar un montón. Si lo queréis poner en un pulverizador, os va a encantar. Huele súper bien, calma la piel. O sea, de utilizarlo a no utilizarlo, vais a notar una diferencia abismal. Y yo, los tónicos no, pero si esto los coreanos lo llaman tónico, soy amante de los tónicos. Así que sí, este me gusta muchísimo. Vale, después de utilizar ese producto, pensaréis, ¿utilizas una esencia? No, no utilizo esencias. Las esencias por la mañana. ¿Utilizas algún serum? Sí, utilizo un serum. Y este es el serum que... Lo quiero gastar. Lo quiero gastar, ¿sabéis por qué? Porque va por aquí. No sé si lo podéis estar viendo. O se verá el trasluz. Uy, me veo muy rara, ¿eh? Me veo muy morticia. Pero bueno, es porque estoy utilizando luz natural. Va por aquí y lo quiero gastar. Entonces, este producto de The Ordinary, yo gasté mi retinol. Yo quiero seguir con mi retinol. Y el que estoy ahora mismo intentando gastar es el Granactive Retinoid al 2%, que es la emulsión. Es la piel, la verdad es que recién aplicado, es maravilloso. De verdad, es muy, muy bueno. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que me reseca un montón la piel. De verdad, muchísimo, muchísimo. Entonces, como a mí no me gusta utilizar ningún tipo de producto después de utilizar el retinol, pues lo estoy intentando gastar. Estoy siendo más generosa de lo normal, porque normalmente con estos productos sería dos o tres gotas, te lo apliques, te masajes y ya está. No, no, aquí es como hago así con la pibeta y venga, topa, topa dentro para la mano. Y es realmente lo que estoy... Qué burra que soy, lo que estoy utilizando ahora mismo. Si fuese que lo acabo... Si yo lo acabo de comprar y veo que realmente me reseca la piel, no lo voy... Porque yo creo que esto me va a durar un par de semanas, una semanica y media... Sí, semana y media, no le doy más tiempo. Porque en el momento que yo vea que la pibeta no lo voy a volcar directamente... Lo voy a guardar por el tema de los vídeos y tal, pero no voy a... De momento no voy a repetir con él. Y fijaros que el año pasado me iba súper bien. Me iba, pero genial. O sea, me encantaba el acabado que tiene, pero me reseca la piel. Así que después de este, seguramente el que voy a utilizar es el de T-Ordinary al 1%. Seguramente, seguramente. Otra opción sería utilizar la de Mabox. La de Mabox es que es súper hidratante. Súper hidratante. Me encanta y es un retinol que es muy respetuoso con la piel. Aparte que vosotros ya lo sabéis y habéis comprado un montonazo de gente. O sea, que sabéis que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, pues lo voy a intentar gastar. Y qué pasa cuando tú utilizas un producto que te acabas de comprar y directamente te notas que la piel está muy reseca. O sea, que tú te levantas por la mañana y la tienes tirante. Depende de tu tipo de piel. O sea, si te pasa como a mí, que tienes la piel grasa, puedes intentar utilizar por la mañana una rutina, un poco de choque, de balanza, para nivelar esa deshidratación. Hay veces que podemos utilizar productos cosméticos que lo que hacen es que te escaman. O sea, que haces como una pequeña muda de piel. Que no es malo. O sea, si yo por mí estoy encantada que muda... Me encantaría mudar la piel. ¿No? Porque es una manera muy buena de rebajar el tono de las pecas. Pero si yo tuviese la piel seca y yo noto que este producto me reseca y no es que lo lleve por aquí, sino que lo he comprado entero, automáticamente yo no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque ya una piel seca ya tiene que estar luchando con el tema de la barrera natural de la piel como para, por ejemplo, estar utilizando un producto que realmente te reseca la piel. Yo os digo que el año pasado me iba súper bien. Lo repuse. De verdad que lo repuse. Pero ahora me reseca un montón, un montón, un montón y no puedo estar utilizándolo. Entonces, este tipo de cosas que parecen tonterías, de decir, oye, pues que me va mal, pues no lo utilizo. Oye, no, de verdad, hacer una compensación, una rutina. Una rutina basada en productos muy hidratantes con otra que a lo mejor reseque. A lo mejor si yo tuviese la piel muy grasa, muy grasa, muy grasa, y veo que me la deja bien, por la mañana no utilizaría tantos productos que fuesen tan sumamente hidratantes. Pero como este producto lo quiero yo, en mi caso, lo quiero gastar, porque es que va por aquí, es que me queda un dedo. Yo no le doy ni una semana. Lo voy a gastar y ya está. Después de este, si queréis, os hago un vídeo explicando, no sé si utilizaré el de Tio Ordinary, el otro, el que va al 1%, o utilizaré una crema de Mabox, porque es lo que me queda. O sea, estoy intentando tirar de los productos que tengo aquí en casa, por no tener que pedir. Pero claro, con esto del confinamiento, es que vete tú a saber. Pero, o sea, si es una emergencia, sí. Vamos a ver, esto es otra. Si vosotros tenéis que comprar, yo que sé, un gel, no tenéis un supermercado cerca. Yo aquí es que tengo un Mercadona, pero no me apetece estar... Me voy a esperar porque tengo geles, ¿no? Pero si yo veo que necesito una crema, que necesito pasta de dientes, cosas de higiene y en tu supermercado, como pasa aquí en mi Mercadona, aunque últimamente, la última vez sí que había cosas, ahí sí merece la pena hacer un pedido online y juntar todos los productos que tú a lo mejor tienes en tu lista de decir, pues mira, pues ya que estoy, voy a pedir, voy a pedir esto, esto y esto y esto y que me lo traigan. Pero para un producto solo, yo no... De momento, yo creo que no es necesario. Por lo menos esperemos un poco, aunque la cosa parece, parece que está estancada, que está medio bien, pero que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Los productos que voy a sacar aquí, si no los encuentro porque no se pueden comprar, ¿sabéis lo que voy a hacer? Os voy a dar una alternativa y os voy a dejar los links. Yo os dejo los links, os dejaré el producto en sí para que veáis más o menos las especificaciones, cuáles, por si lo queréis guardar para cuando pase todo este rollo. Y de... Sí, porque esto es un rollo, el bicho, el bicho, el bicho. Y después de eso, os dejaré un link, a lo mejor, o de una alternativa que pueda ser similar o que yo recuerde, porque lo tengo que recordar, que yo recuerde que tiene un acabado muy parecido o que incluso sea mejor. Porque os he grabado el vídeo ahora mismo, que yo creo que es evidente, el de... Enseñaba este tónico y os he dicho en el vídeo que claramente, o sea que ni os lo penséis, que si tenéis que comprar... Es que este es buenísimo, es muy bueno, es muy bueno, de verdad. He llegado incluso a probarlo para ver si desmaquilla y es que desmaquilla como si fuese un agua micelar. Es que, de verdad, me parece un inventazo esto. Mirad que yo soy fanática de los hidrolatos, de las aguas termales, de todo esto, pero... Es buenísimo, muy bueno. Bueno, que ya llevo ya un ratillo hablando, así que ya voy a cortar aquí el vídeo. Espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, por favor, por favor, no olvides darle al like. Os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada, pues que nos vemos en el vídeo de mañana seguro. Un beso muy grande a todos. Chao.